Vamos con... para dejar un poco la charla y hablamos algo de música, tocamos algo, ¿con qué vais a sorprendernos inicialmente? Bueno, es un tema que se llama Hello Poison Ivy, que es una adaptación de un tema de fast-dome llamado Hello Mary Lou, ¡eh, perdón! ¡Uy, Hello Mary Lou! ¡Qué tontería! ¡Esofín! ¡Esofín, perdón! Y entonces hemos hecho una adaptación porque consideramos yo, vamos, cuando la hice estuve viendo a los Cramps en Rockola, un grupo mítico de rockabilly más actual, más punkero casi, bueno, con muchas mezclas de garaje, etc., etc., entonces Poison Ivy cambié lo de Josephín por Poison Ivy y dije, pues bueno, pues se queda bien. Pues vamos a ver ese misticismo de canción. Y yo te vi bailar, y yo te vi tocar, en la sala del garaje, donde te conocí, me dejaste sorprendido, eres todo un frenesí. ¡Gracias! 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 Es la dama del garaje, Y tal vez de Rockabilly, la señora que yo vi, la locura de Cali, eres siempre Poison Ivy, ¿cómo te conocí? ¡Oh, Pedro! ¡Elo Poison Ivy! ¡Elo Poison Ivy! ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estás tú? Yo te recuerdo todo el día, Yo te recuerdo todo el día, Con tu sonido azul, Con tu sonido azul, Con tu pose tan salvaje, Como me gustas tú. Yeah.